Lo que haremos hoy será sacar de una puta vez la barcaza del agua. No me importa si lo sacamos hasta la maldita mitad, siempre y cuando esté amarrado a la rampa. Ya no lo necesito más así que al diablo con esta mierda. Para enfocar todos sus esfuerzos en reconstruir la segunda draga, Tony tiene que sacar del agua a Jasmine B. Mientras más rápido terminemos mejor. Durante el invierno, el río Yucón se congela ya que las temperaturas llegan a menos de 40 grados. Para no perder su bote en el hielo, Tony tiene que actuar rápido. Por ahora la vamos a poner en la puta orilla y nos olvidaremos de esa mierda. Quizás la venda y me compre un yate para tener algo que poner enfrente de mi casa que está en México. Tony no tiene el equipo que necesita en un varadero, así que siempre ha tenido que improvisar el proceso. ¡A mi... Juntos, los dos cables del cabestrante del camión Oshkosh de Tony pueden arrastrar hasta 50 toneladas, pero el Jasmine B pesa más de 60 toneladas. Al agregar las poleas y anclar los cables a la rampa, los cabestrantes tendrán que tirar desde una mayor distancia, pero el truco está en que así duplicará su fuerza de tiro. Este proceso se denomina ventaja mecánica. Mike trae el camión Oshkosh de 18 toneladas. Con un motor de 700 caballos de fuerza, los Oshkosh son camiones usados en el ejército para transportar tanques entre zonas de combate. ¡Listo! ¡Muévanse! No hemos probado esto, pero tratamos de sacar el bote con un solo cable. Y no funcionó, así que espero que al duplicarlos logremos subirlo a la rampa. Mike aporta una solución menos sofisticada. Lubricar la rampa con detergente. No es fácil apretar esta mierda con este frío. Enciende la barcaza y acércala. Endereza la parte de atrás. Perfecto, Mike. Muy bien. No muevas esa mierda. Excelente. Engánchenlo. Apagaré los motores. Tony pone a prueba su nuevo sistema. ¡Tengan cuidado cuando lo tire! Camarón, lejos, sal de ahí, por favor. ¡Quítense de ahí, por favor! Si un cable se revienta o golpea a alguien, puede causar una lesión fatal. ¡Quítense de ahí! ¡Vuélvanse y no pueden estar cerca! ¡Si esos f*** cables se revientan, saldrán volando como un éxito! ¡Tony! ¡Allá! ¡Mira! ¡Mira! ¡A la mierda! Una de las poleas de 115 kilos se quedó atascada en la rampa. Se dobló por completo. ¿Se dañó? Creo que no. ¡Cuidado con los dedos! ¡Salgan de ahí! ¡Salgan de ahí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ahora sí! ¡Así está mejor! ¡Mierda! 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 ¡Por fin! ¡Después de cuatro años! ¡Lo logramos! ¡Ah! ¡Creo que voy a llorar! ¡Mierda!